que nos representa, aunque yo no sé si es de Lima, ¿Usted es de Lima, don Víctor, o no? ¿O de qué parte? Muy bien, ¿y usted? Bienvenido al programa. Mucho gusto, Víctor. ¿De qué parte del Perú es usted? Yo soy de Ancash, Perú, que es una de las hermosas ciudades que tiene nuestro país, que es Huaraz, callejón de Huaylas, con unas cordilleras maravillosas que tenemos aún en nuestro país. Pero vivo en Lima. Yo soy limeño y gracias por conocer nuestra gastronomía y gracias por la oportunidad. Imagínese, Alejandra, que no ha ido a Lima, no sabe lo que es comerse un cevichito de Lima. ¡Uy, qué delicia! Tomarse un pisco sour. Yo no sé si los restaurantes peruanos que tenemos acá en Colombia le hacen justicia a la gastronomía real peruana, pero lo que he probado desde aquí me parece deliciosa. Mira, Ale, yo creo que te tenemos que invitar. Y como estás con naranja, con el color ganador y el color de la empresa, tienes tu pasaje y de vuelta para que disfrutes con toda la estrada. Adiós, pero yo me pongo una camiseta naranjada también. De verdad, de verdad. ¿Qué te dé cuenta? No, no, de verdad. Pues precisamente... A través de nuestra empresa, que es Montalvo Spa, el instituto que acabamos de inaugurar, les invita a los dos para que vayan a... Vamos ahí, con toda seguridad que vamos a estar allá, mírale, Andrés. Somos vecinos, somos hermanos y además, ese color que te has puesto es parte de nuestras velas. Con eso de que ganó el pasaje. ¡Qué felicidad! Esa es una de las cosas por las cuales estamos sueñando. Y yo que me puse esta chaquetita, como este color, tengo derecho a un bombomón. No, no, por el espado, por el espado. Ah, bueno, bueno, eso está muy bien. Bueno, Víctor Montalvo tiene una historia increíble que nos va a contar el día de hoy. Una persona que le dicen el Midas de este sector de la belleza porque ha montado muchísimos centros de belleza y ahora viene a Colombia. Ya nos va a contar esa historia, pero empecemos desde el inicio. No siempre la vida fue color de rosa, no siempre usted fue el Midas y vivir como gracias a Dios vive hoy en día. Cuéntenos un poco de esa otra parte que la gente seguramente se va a inspirar muchísimo con eso. Bueno, primeramente estoy muy orgulloso de estar acá porque yo me siento un colombiano más. Muy aparte de haber trabajado mucho en mi país, mi historia nace en una oportunidad donde yo estuve frente a una peluquería vendiendo botellas plásticas de ambulantes. Lo que llamamos de Colombia reciclador. Reciclador. Entonces, ahí empecé a mirar la belleza que había mucha oportunidad, como la falta de higiene, la falta de orden, salóncitos pequeños. Y algún momento dije, ¿y por qué no en la peluquería? Y a pesar de que me iba bien con los plásticos, terminé poniendo un salón de belleza. Porque me llamó mucho la atención el ver esas debilidades que tenía el salón, te hablo de ese 29 años. Y hace 22 años ya venimos desarrollando el negocio de salones de belleza con mucha más agresividad, de una manera de emprendimiento más serio y un empresario ya de la belleza. Entonces, pero los inicios fueron duros. El primer salón fracasé porque no conocía el negocio. Pensé que era fácil y era bonito porque de allá afuera se ven las debilidades. Pero dentro no sabes cómo administrar al equipo, no sabes logística, no sabes de lo esencial, la operativa del negocio y sobre todo no sabes de la técnica, el trabajo artístico, que es complicado cuando tú no sabes. Entonces yo vendía botellas de plástico, era un plastiquero que estaba en la calle, pero realmente en el mundo de la belleza estaba en la calle. O sea, lo que se dice, en el negocio estaba en la calle, cero. No sabía de negocio. Así que tres salones de belleza me costó para aprender. Ah, increíble. O sea, los cuatro tres y los tres no lo podía. ¿Y cómo llegaste a crear la Academia Montalvo? La Academia Montalvo nace ante la necesidad ya de estar teniendo salones de belleza. Primero teníamos primer salón con 25 personas. Hoy día tenemos 74 más o menos, creo, me parece. Sí, 74 con 1.200 colaboradores. Y una de las dificultades que teníamos cuando abrimos el primer salón era que el personal no era calificado. Y cuando abrimos el segundo no había personal. Y cuando abrimos el tercero no había factor humano del nivel de lo que uno quería. Es por ese motivo que yo creo un local que tenía alquilado para poner un salón de belleza, pongo una academia para capacitar a mi equipo. En lugar de abrir el salón, pongo la academia para mí. Como el entrenamiento para mí. En lugar del salón. Oígame, pero antes de que nos siga contando esa historia tan maravillosa, también queremos saludar a Alexander y a Geraldín que también nos están acompañando. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Usted hoy va a hacerle ahí un maquillaje a esta mujer. Así es. Bueno, cuando quiera empezar, maestro de una vez. Comenzamos entonces. Sí, pero por favor, vaya. Y es muy importante mencionar que ahorita Víctor estaba hablando del trabajo artístico que hay detrás de un salón de belleza de esta academia. Y precisamente Alexander es el director artístico de la academia, ¿verdad? Es un capo, Alex. ¿Qué le toca hacer a Alex? Alex, váyanos contándole mientras usted esté maquillado cuál es su trabajo allá, ¿qué le toca hacer? Bueno, el día de hoy vamos a hacer como que una fusión en lo que se estila actualmente, en lo que es la tendencia, con un maquillaje social donde vamos a jugar con los colores, lo que es el brillo y mucho glamour. Ah, bueno, mira. Buenísimo. Alexander, contanos cómo llegaste a conocer a Víctor. Bueno, yo entré como docente. Yo entré como docente, yo postulé como todos. Y bueno, y así poco a poco fui subiendo, pasé a técnico y bueno, pues actualmente como ya pues como ustedes lo han dicho, ya pues el director artístico y feliz, feliz de estar en el equipo Montalvo. Qué bueno. Víctor, Víctor, hay una parte de la historia que la gente yo creo que me mataría si usted no la cuenta, porque pues yo no sé cómo es en Perú, pero pues aquí un reciclador en Colombia pues tampoco le va tan bien como para decir, no, ya no voy a ser reciclado, voy a montar una academia de belleza. ¿Cómo se consiguió usted los recursos? Porque son muchas botellas de plástico que tiene que vender para no montarla al otro día. ¿O cómo fue ese proceso de pasar de ese reciclador a ser el CEO de un emporio como estos? Mira, muchas veces el reciclador primero que, o sea, lo que pasa es que tiene mucha necesidad para ser reciclador. ¿Por qué termina lleno de reciclador? Porque las puertas se cerraron en todos lados. Ok. Y aparte no quiere seguir siendo un empleado más. Entonces tú dices, quiero emprender, quiero hacer. Y cuando tú empiezas a vender algo, no es que vendes rápido y ganes rápido y puedes comprar rápido. Y hay muchos sacrificios. Yo sé pasar hambre. Y hay días que a veces no te alimentas como debe ser. Yo me alimentaba de agua y pan y plátanos por días. Y mi alimento, sobre todo de agua, era en la peluquería. Y de la peluquería del cual aprendí. Entonces, vendías una botella, si lo vendías uno o dos, si te comías de la venta y la botella, no podías comprar otra botella. Por lo tanto, pasabas hambre al inicio. O sea, duros. Yo sé dormir en el parque. Yo sé dormir en un micro. O sea, cosas muy duras que a veces muchos emprendedores y muchos jóvenes o señoras a veces han tenido que pasar por esa etapa. Y la verdad que para mí creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos hoy en día. Pasó la pandemia. Éramos 1.200 colaboradores en ese momento. Y 85 tiendas, más o menos, entre instituto y los salones belleza y las tiendas. Y el 95% del local es alquilado. Sí, imagínate, para pagar esa nómina, para pagar todo eso, seguir pagando todo eso cerrado. Cinco meses cerrado, cinco meses cerrado. Tenías dos opciones. Empezar a cerrar los locales o gestionar para sostener. Y otro, era endeudarte. Y la verdad que yo como emprendedores dije, yo voy a perder. Sí, yo sé, yo sé, yo sé ya perder, yo empecé a perder. Bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a endeudar nomás. Nos endeudamos cuatro millones de dólares para sostener el negocio. Cuatro millones de dólares. Impresionante. Si yo debo allí en la tienda 27 mil pesos y no duermo, le cuento que no duermo, imagínese todo ese dinero. Pero al final valió la pena, esa inversión hizo crecer el negocio. No solamente crecer el negocio, sino que pudimos fortalecernos y estructurar, organizarnos mejor y sobre eso de todo ser más empático con la sociedad, con las personas, con el equipo. Y empezamos a optimizar los recursos, salimos de la crisis y empezó la segunda etapa de nuestro proyecto, que era la internacionalización. Y ya lo veníamos trabajando hace mucho tiempo. No pensó, bueno, ya soy un éxito en Perú, pero no me quiero quedar solamente en Perú. Usted pensó salir a otros lugares y por eso es que está aquí en Colombia hoy. Totalmente. Y sobre todo un país que me inspiró desde un principio. Porque yo hace 22 años empiezo a hacer el negocio de esto por un contacto en una feria de belleza, en la Cosmesur de Chile. Y dije, wow, este mundo tiene mucho por hacer. Y empecé a apostarlo, a arriesgarlo y darlo todo por el rubro de la belleza. Acabo de estar en una feria, y una de las mejores ferias que hay en Latinoamérica. ¿Saben dónde es? No, la Expo Belleza, que acabamos de estar hace poco. 120.000 personas, todos los espacios ocupados. Una cosa impresionante. Aprovecho a felicitar también a nuestro amigo Reinaldo, que le dio la posibilidad de ser expositores, hacer negocio y entrar por la puerta grande. Y nuestra internacionalización internacional nace a este país. ¿Y dónde? En el Parque Bolívar. En el Parque Bolívar, un sector que conocemos y que queremos muchísimo también. Víctor, nosotros somos felices de acoger a todas las personas que quieren venir acá a generar empleo y mucho más en este sector que es tan fuerte, en Medellín. Contanos un poquito, ¿cuándo vas a abrir la academia en la ciudad? Mira, ayer acabamos de presentar a la sociedad, al periodismo y a muchos jóvenes que se han ido a inscribir en la Expo Belleza. Tenemos unas semanas más para terminar al 100% la instalación. 1.200 metros cuadrados, un homenaje para toda la ciudad paisa. ¿Y qué van a poder encontrar las personas allí? Sí, make-up de calidad, profesionales de nivel, los mejores talentos de acá, de Colombia, en internacionales, en barbería, los mejores barberos, en estética, las mejores esteticistas y médicos, porque nosotros estamos muy ligados a la ciencia. Las mejores manicuristas que van a compartir, no solamente la educación básica, sino también la educación de emprendimiento, porque nosotros le vamos a agregar un tema de gestión a todas las enseñanzas que nosotros vamos a dar. O sea, no solamente van a aprender a todo este arte tan bonito, sino que van a aprender también a cómo montar su propio negocio, su local, cómo cobrar, que a veces es tan difícil. Los problemas que tuve yo. Sí. Los problemas que tuve yo. Lo vamos a enseñar, ¿por qué? Porque es importante sistematizar, porque es importante estar sentado acá, porque es importante invertir en marketing, en publicidad, porque es importante motivar, gestionar el desarrollo del talento humano. Hoy día me ha acompañado no solamente Alex, me ha acompañado un equipo, y no solamente Perú, de Chile, de México y de Estados Unidos, que son parte de nuestro staff, que yo soñé algún día tener un Alex. Hoy ya tengo Alex y tengo más personas que me acompañan para poder desarrollar la industria con un nivel importante, con un nivel de proyección internacional, porque he llegado a esta ciudad para ser competitivo como son competitivos los medallos. Y precisamente lo que está haciendo Alexander es parte de lo que vamos a encontrar en esta academia que abrirá sus puertas en el centro de la ciudad. Alexander, contanos un poquito cómo has avanzado este maquillaje, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya hemos avanzado casi un 80% en el tema de ojos. Ya estamos terminando los ojos. Nos falta un poco lo que es la piel, entonces ahí pueden ver que hemos fusionado un poco el tema de las texturas, colores, brillos. Y como dije al inicio, siempre, siempre, siempre tocando lo último, lo que está actualmente en la tendencia. ¿Y cuáles son los colores que están en tendencia en este momento? El color primordial es el color naranja, pero el naranja en todas, justamente el naranja así es. No, Alex, dile la verdad, la tendencia es amarillo, sino que como es Alejandra de naranja, pues ya aprovechemos. No, es en serio, es el color naranja, pero en dos posiciones. No es el color de este de Medellín, es el negro de naranja, imagínate. Claro que sí, es el color naranja, pero en todas sus fusiones, pero en el maquillaje lo llamamos el apricrunch, pero en todas sus fusiones, que puede ser un naranja tipo claro, mediano, oscuro, pero este es el boom. Y es justamente lo que yo he usado como tono principal para poder combinar todo lo que hemos visto el día de hoy. Oígame, ¿con cuánta gente del Perú vino usted aquí a Medellín? ¿Y cuántos se quedan mientras arranca la academia? Total, hemos sido casi 20 personas que han venido para la delegación del Perú, 20. ¡Qué felicidad! Muy aparte de muchos peruanos que han venido, que habrán sido 30 más o menos. Increíble. Que muchos nos han acompañado en la celebración. Adicional, han venido muchos empresarios de México, de Chile, de Panamá, de España y de Italia, que han venido a acompañarnos, porque la verdad que estoy muy motivado y muy contento, porque creen mucho en esta revolución de la formación educativa que nosotros estamos planteando a muchos empresarios del mundo de la belleza. La verdad que estoy muy agradecido y muy contento con ellos, porque apuestan y quieren apostar y quieren acompañarnos a conquistar América a través de la educación. Por ahí me contaron una cosa, Aleja, y es que esta puede que no sea la única tienda en Colombia. De verdad, Víctor. Como que usted tiene los ojos puestos en poner otras por ahí. Sí, sí. En otras ciudades. En otras ciudades importantes como Cali. El próximo local, espero que sea en este año, seguramente va a ser en Cali, que es una ciudad que de verdad que consume mucha belleza, tiene mucha cultura para verse bien y hay mucha proyección de emprendimiento y crecimiento de la ciudad y yo lo he visto bastante, bastante interesante y de verdad que vamos a ir a acompañar porque hemos encontrado una asocia muy proactiva que quiere acompañarnos en ese proyecto en este año. Y el próximo año sí, plantarnos de lleno acá y quizás si Dios quiere abrir unos cinco o seis puntos en las otras principales ciudades. Qué felicidad, Víctor. Qué historia tan linda, tan inspiradora. Qué bueno conocer todo este proceso porque muchas personas quieren emprender y la verdad les da miedo por todos esos tropiezos que pueden tener en el camino. Tú los tuviste, pero lograste superarlos y ahora estás en este punto de la vida, en este punto profesional tan importante. ¿Qué mensaje le puedes dar a los televidentes que de pronto tienen miedo a perseguir sus sueños? Yo creo que tenemos que empezar a pensar en un plan, un plan de vida. Y a mí nació desde los 11 años un plan de vida. Quise ayudar a mis padres. Sí, siempre se le quiero a uno la voz cuando piensan los papás sin ayudar, ¿no? Pero seguramente lo lograste y los pusiste orgullosos. Somos 12 hermanos de los cuales nueve trabajan conmigo. Ah, de verdad, ¿no? O sea, usted, el pilar de la familia, como decimos acá, ¿no? Y todos son personas que se han alineado y han hecho negocios y han emprendido. Bueno, de los 75 locales que tenemos, 25 son colaboradores nuestros. Es que son emociones que te llenan cuando tú empiezas a emocionarte. Claro. Y pensar que hay cosas maravillosas que se ha ido construyendo en este trabajo y en esta empresa. Entonces, ese es uno, el enfoque. Y una vez enfocado, tenés fe a las cosas que vas a hacer. Fe en Dios, porque yo soy creyente mucho de Dios, o cualquier religión, o en tu mamá, en tu papá, lo que sea. O una imagen, ¿no? Una casa, ¿no? Quiero esa casa. Vamos por esa casa. Vamos a trabajar por esa casa. Vamos a matarnos trabajando por esa casa. No hay otra. Entonces, la fe, muy fuerte con uno. Y luego, la familia. Porque hay muchas cosas y muchas motivaciones que uno hace por la familia. Completamente. Yo lo hice por mis papás, por honor a mi papá. Yo a mi papá le prometí a los 13 años que se iba a sentir orgulloso de su apellido. Sí. Y hoy día su apellido está acá en Colombia. Imagínese. Y no solo en Colombia, ya estamos en Miami. Tenemos un salón de belleza en Miami. Claro. Y esa es la familia. Pensar en el hijo, en las personas que uno ama, el hermano. Siempre unido en la familia y siempre pensando en lo positivo para la familia. Con transparencia, con honestidad y con mucho respeto por ellos. Ese es el factor dos. El factor tres para mí es lo que vengo haciendo. Que me nace de corazón y quiero servir, no solamente en la comunidad de mi país, sino de acá, de Colombia. Mañana de Ecuador, pasando mañana de México. Y se va compartiendo con mis sueños. Pero la formación es la clave del éxito. Y como personas, y ustedes mismos, lo que están haciendo hoy día, es contribuir a que la formación avance y crezca. Porque ustedes podrán ver y ustedes podrán decir como periodistas, y por qué en Plaza de Bolívar. Es una zona de emergente y quizás complicado para muchas jóvenes. Somos locos diferentes y arriesgamos y hacemos cosas diferentes para poder cambiar el segmento, el sector de la zona. Con toda seguridad. Porque ese es un reto personal y por ese motivo que vengo acá. Contribuir al servicio. Y eso te lo queremos agradecer. Y eso te lo queremos agradecer como ciudadanos de Medellín. Porque claro, todos los puntos de Medellín tienen sus encuentros, sus cosas buenas, sus cosas complicadas. Y bueno, históricamente ese sector ha tenido sus complicaciones, pero también ha tenido sus cosas hermosas. Hay un CAI de policía ahí que se puso precisamente para atraer a más personas. Termina una calle que se llama Junín, que es una calle que amamos, que tiene una cantidad de locales, termina ahí para llegar a ese punto. Ella habla de donde haya comida y ahí está así. Claro, Versalle es una cosa maravilla. Entonces que tú llegues ahí a aportar, pues también nos encanta muchísimo eso. Don Alex, ¿cómo va usted por allá? Cuente a ver. Ya vamos terminando, ya hemos hecho la piel. Es un maquillaje casual, me estaba diciendo usted al principio. Social. Como le dije, es un maquillaje social con un toque de tendencia. Que lo pueden hasta recrear ustedes mismas también. Pues a mí no me debe quedar tan bonito, pero a Alejandra seguramente sí le va a quedar muy bonito, le queda muy chévere ese porque pues combina con el traje que ya trajo aquí hoy. Elegí para el día de hoy. Sí, el que eligió para el día de hoy. Y la verdad es que lo hiciste muy rápido, Alexander. Así es. Y miren, por ejemplo, ustedes lo ven de repente muy social, pero con un toquecito de color en la parte inferior. Podemos hasta darle esa frescura un poco tipo pasarela. Por ejemplo, en esta oportunidad yo voy a colocarle ese tono que usualmente no lo usan, que es como tipo un verde esmeralda. Y van a ver cómo de este look social, entre comillas, mi herría, por favor, pasa algo muy distinto y algo bastante novedoso, que podría marcar bastante un estilo muy personalizado. ¿Cuántos años llevas siendo director artístico, maquillador, Alexander? Bueno, maquillador ya tengo un poquito más de 20 años. Y bueno, pues decir que amo mi carrera definitivamente. Y cómo se siente usted cuando todo un gurú del sector de la belleza, como don Víctor habla de usted como el capo, como el estoy aquí con el más grande, es increíble tener un Alex conmigo. Eso va a ser también muy gratificante, ¿no? Para mí, bueno, para mí realmente es un honor, de verdad es un honor pertenecer a la familia Montalvo. Y nada, fue muy feliz realmente, muy, muy, muy feliz. ¿Y ha estado contento en Medellín? ¿Le están dando ganas de quedarse en Medellín también un marítimo más o no? ¿Qué le puedo decir? Ay, seguramente que sí. Yo no tengo pasaje de retorno, por si acaso. No, todavía no se le ha abierto ahí para poder quedarse. Óigame, pues de todas maneras es una maravilla todo eso que nos está contando de parte de toda la ciudadanía. Le queremos decir, pues bienvenidos, bienvenidos a su nueva casa que es Medellín, bienvenidos a este lugar que con toda seguridad los va a acoger con muchísimo amor. Lo dijo Aleja ahorita y me pareció muy importante y muy bonito, venir a traer, ustedes no solamente van a traer progreso, sino que también traen empleo, porque si bien viene usted con su equipo de trabajo, pues va a capacitar a muchísimas personas que tal vez tienen sueños muy similares o condiciones muy similares a las que usted tuvo hace años y lograron ser adelante como ese mensaje tan bonito que nos dejó usted ahorita, don Víctor. Y es para nosotros un placer tenerlo aquí y conocer una historia tan inspirada, ¿verdad que sí? No, no, para mí es un honor y aparte de comentarles que ya tenemos nosotros una sede en Bogotá que venimos capacitando más de 300 personas ya, vamos a cumplir un año y acá seguramente vamos a tener mucha más clientela y rápidamente vamos a crecer porque tengo mucha fe y mucha confianza y sobre todo pedirle a la alcaldía que nos eche la mano porque venimos dando esta inversión con mucho amor, con mucho cariño para que el sector y la plaza se recupere y que sea muy exitosa la zona. Claro que sí, Víctor, recordémosle a los televidentes las redes sociales. Bueno, montaluinstitute.com Ajá. ¿Sí? Sí. Perfecto, estaremos muy pendientes, muy conectados. Y listo, mire aquí, Geraldine tiene el mejor trabajo del mundo. ¿A qué mujer no le encanta que la maquillen? Que la maquillen, que la consientan. Mire cómo quedó. Veamos este resultado, qué linda, Alexander, qué maquillaje tan lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir tu conocimiento. Ahora, pero más que ganado, más que ganado el café, señores. Pues los voy a invitar a ustedes, a propósito que usted nos está contando la historia del reciclador, pues también. Ustedes se comprometen que me van a acompañar y le estoy dando la mano porque cuando doy la mano lo cumplimos. Usted y usted, Ale, tienen que ir a mi país ya por nuestra cuenta. Ah, bueno, qué rico. Ay, qué felicidad, pues allá estaremos. Con toda seguridad que allá está.